Gracias, buenas tardes y la plataforma de entretenimiento de streaming Netflix confirmó los rumores aparecidos a lo largo de esta semana de que está probando un nuevo sistema para evitar que los clientes compartan contraseñas y usen el servicio sin rescindir junto al propietario de la cuenta. En las últimas jornadas, varios usuarios habían compartido en las redes sociales capturas de pantalla de Netflix en la que les aparecía el mensaje, si no vives con el propietario de esta cuenta, debes tener tu propia cuenta para seguir mirando contenidos. Yo soy Ana Hinoa desde Santo Domingo en la República Dominicana y les invito a que no les vayan a cambiar a la programación que les ofrece el Super Dani. Solo por acá, señores, por éxitos, 95.5 FM en la ciudad de Kensington, Pensilvania.